Innato, puro y salvaje, el mayor talento ecuatoriano en Europa pertenece a la mejor cantera del mundo, sí, a la magia del Barcelona de España tiene tan solo 13 años y acá te cuento cómo juega Nacido en Saint-Felieu de Codines, Cataluña, el 20 de junio de 2011 hijo de padres ecuatorianos, Jonathan Leiva es, por mucho, el mayor talento con sangre ecuatoriana que haya visto en Europa Bendecido por la grata decisión de su familia de nombrarle Johan como el mítico Johan Cruyff, porta también el número 14 en su espalda jugando actualmente para el infantil Ablaugrana pero todo no ha sido fácil, después de su nacimiento aquí en la madre patria su familia decidió volver a Ecuador y después de unos escasos años allá en el país del centro del mundo tomaron la decisión de retornar a España y le hicieron la promesa a Johan de que lo inscribirían a alguna academia de fútbol y él vino con el sueño de vestirse con la camiseta del Barcelona que no demoró mucho, comenzó jugando en el mercantil de Sabadell pero después de que el Barça lo viera, lo fichó en Benjamines y con tan solo 5 o 6 años ya se enfundó en la camiseta blaugrana por lo que al llegar al día de hoy, cuando ya tiene 13, no hay duda su ADN es totalmente el de la Macía la abismal diferencia que marcaba en el fútbol 7 no se ha visto truncada con su paso a las canchas donde juegan 11 futbolistas por equipo sigue siendo por gran margen el futbolista más llamativo de su equipo y eso, que estamos hablando nada más y nada menos que del Barcelona de España si ya llegaste hasta acá, te agradezco un montón te invito a suscribirte, a que actives las notificaciones y me dejes tu like ahora sí, ¿cómo juega? su técnica elegancia, capacidad goleadora y carácter dominante le hacen digno de llevar el nombre Johan y claro, también defender el escudo del Barcelona Leiva es un mediocampista completísimo que domina todas las variantes del juego y cautiva a todas con su simpatía dentro del campo su imagen, claro, llama la atención y Johan nunca defrauda es valiente y ambicioso teniendo la pelota en los pies tiene clase, personalidad, capacidad para desequilibrar y mandar además de un gran golpeo de balón y de ser muy intenso en todas sus acciones destaca por los disparos lejanos y una destreza especial para hacer goles de tiro libre cuando otro se lo piensa en Johan no duda en rematar desde cualquier distancia para sorprender a los porteros y marcar lo que más le gusta el ansiado gol a mi me recuerda con esa melena rubia y ese estilo de juego a uno que pasó por el Barça hace no tanto Balcánico el decímese a vos también ahora bien hay que mencionar que Leiva no ha pasado desapercibido ni para el Barça que lo tiene como una de sus más grandes promesas ni para la prensa española que ya lo cataloga como el futuro número 14 del Barcelona sí por esa hermosa coincidencia de que se llama Johan y por esa caprichosa también coincidencia de que juega espectacular a la pelota mirá lo que dicen de él en la prensa catalana la figura de Johan Cruyff es única es un icono del barcelonismo es inmortal pero en la masía hay otro joven jugador que se llama Johan Johan Leiva futbolista de origen ecuatoriano que juega en el infantil B del Barça no solo nos llama la atención por su nombre sino por su calidad técnica por su capacidad para marcar goles por su carácter por su carisma y es que ya el nombre tiene algo de especial su familia es ecuatoriana y decidió bautizarlo con este nombre en memoria del gran Johan Cruyff como un homenaje además él siempre ha sido muy futbolero desde pequeño y cuando vivía en su país quiso venir a Barcelona para jugar en el Barça es muy culé y le gustaría algún día sueña con llevar el 14 en la espalda como Johan Cruyff os imagináis otra vez el Camp Nou gritando Johan 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 todavía queda muy lejos pero estamos viendo que en el primer equipo están jugando chicos de solo 16 años en este caso hablamos de un infantil Johan Leiva le queda mucho camino tiene mucho talento y por qué no podría ser otro Johan querido por el barcelonismo evidentemente como en todos los casos hay que ir con mucha tranquilidad y con mucha calma es un chaval que tiene los pies en el suelo y que sabe que tiene que trabajar muchísimo para llegar muy lejos en este canal y gracias a ustedes hemos logrado descubrir talentos en Europa y otros continentes con sangre ecuatoriana algunos de ellos afortunadamente han empezado a llegar a vestir la camiseta de la tri pero todo esto es en gran parte gracias a ustedes que se interesan y lo difunden así que por eso este video también es su trabajo veamos si podemos lograr llegar a las personas correctas dentro de la federación ecuatoriana de fútbol y por qué no soñar que en un corto plazo el nombre de Johan Leiva esté también dentro de una de las convocatorias de las selecciones ecuatorianas juveniles y aprovechando el espacio y el tema quiero agradecer a todas las personas que me han etiquetado y también he enviado algunos fragmentos de video donde se entrevista a Malcolm Da Costa por ejemplo en el Instagram oficial de Ecuador también me mandan posteos del arquero Jaffer Reyes cuando fue convocado por la tri también por ahí me llegó o alguna foto de Yalmar Ramírez del crack Alejandro Padilla entonces quiero desde aquí agradecerles a todos por esas muestras de cariño y repetirles que esto es posible y se ha llegado hasta aquí en gran parte gracias a todos ustedes contame qué te parece el estilo del juego de esta pequeña joya crees que tenga todo para llegar al primer equipo del Barcelona dejame en tu comentario y charlamos te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho te agradezco un montón por ver este video y nos vemos en uno siguiente te mando un abrazo enorme de gol de gol de gol Gracias por ver el video.